Hola, yo, una cieiley carriera de la launa de Miocadub Soy el mar de la espuma De las caras de las rosas Soy el mar de espuma, de las grasas, de las rosas y del sol, y del sol. Amo, lloro, canto, sueño, otra vez de la cero en su caja de ecuación. Amo, lloro, canto, sueño, a las luces y de el potro. Amo, lloro, canto, sueño, otra vez de la cero en su caja de ecuación. Amo, lloro, canto, sueño, otra vez de la cero en su caja de ecuación. Amo, lloro, canto, sueño, otra vez de la cero en su caja de ecuación. Amo, lloro, canto, sueño, otra vez de la cero en su caja de ecuación. ¡Gracias!